Bueno, se empieza a poner al día el campeonato de la primera fecha. Fénix y Cerro salieron a escena en el Parque Capurro. Arbitraje de Oscar Rojas, que aquí pita penal por falta de Lucas López sobre Mauren Franco. Parece claro el agarrón, eh. Define Franco, el propio Mauren, definiendo de zurda y poniendo de penal el gol de Cerro, que estaba en ventaja allí de visitante por 1 a 0. Otra vez la definición que deja sin asunto a Denis y le daba la ventaja a Cerro, que llevó buen marco de público para un martes a la tarde, eh. Atención, va a llegar una incidencia en la que termina con la pelota adentro. Gol de Stoyanov, pero lo invalida Carlos Barreiro, el asistente número 2, por posición adelantada. Qué fina ese, porque la verdad que por adentro hay un zaguero que no sé si no habilita. Primero Stoyanov, hablando con Barreiro y Rojas lo iba a amonestar, pero decidió expulsarlo. Tarjeta roja para Stoyanov, ahí está. Seguramente algún improperio contra el asistente Barreiro. Y en definitiva, cuando había un golpe, al menos acusaba Franco, un golpe de Payas. El partido se entreveró bastante. Estuvo detenido algunos minutos, pero en definitiva se saldó con victoria de Cerro 1 a 0.